en este vídeo vamos a ver integrales por cambio de variable o sustitución y vamos a realizar los siguientes tres ejercicios y empezamos realizando esta integral la integral de 4 x menos 3 a la quinta primero lo que vamos a realizar es elegir nuestro cambio de variable es decir vamos a llamarle v a la nueva variable a esta variable le vamos a asignar lo que está dentro del paréntesis es decir 4 x menos 3 ahora encontramos el diferencial es decir tenemos el diferencial de v es igual y empezamos derivando este binomio la derivada de 4 x es 4 la derivada de menos 3 es 0 después de encontrar la derivada ponemos el diferencial de x ahora de esta igualdad que acabamos de obtener vamos a despejar el diferencial de x y tenemos que el diferencial de x es igual a el diferencial de v sobre 4 pues este 4 está multiplicando al diferencial de x por lo tanto este 4 pasa dividiendo con esto tenemos que v es 4 x 4 x menos 3 y el diferencial de x es igual a el diferencial de v sobre 4 realizamos la sustitución en nuestra integral y tenemos la integral en lugar de 4 x menos 3 escribimos v con exponente 5 por el diferencial de x que es igual a el diferencial de v sobre 4 seguimos ahora por propiedades de las integrales las constantes que estén multiplicando o dividiendo salen de la integral este 4 está dividiendo por lo tanto podemos sacar este 4 y como está en el denominador sale como un cuarto que multiplica a la integral de v a la 5 por el diferencial de v seguimos y tenemos un cuarto que va a multiplicar a la integral de v a la 5 por el diferencial de v para esta integral vamos a aplicar la siguiente fórmula que dice la integral de v a la n es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración al aplicar esta fórmula en esta integral tenemos que n es 5 por lo tanto la integral que tenemos aquí es igual a v a la n más 1 es decir 5 más 1 que es igual a 6 sobre n más 1 que es 6 cerramos el paréntesis y sumamos la constante de integración seguimos y vamos a realizar la multiplicación de fracciones en el numerador tenemos 1 por v a la 6 que da v a la 6 sobre 4 por 6 es igual a 24 más la constante de integración y el último paso vamos a regresar a nuestra variable original es decir en lugar de v vamos a escribir 4x menos 3 y lo escribimos 4x menos 3 y este binomio a la 6 sobre 24 y esto más la constante de integración y con esto vamos a finalizar este ejercicio pues esto que tenemos aquí es el resultado de esta integral y ahora realizamos este segundo ejercicio la integral de x por ax al cuadrado más b al cubo primero vamos a elegir nuestro cambio de variable elegimos la letra v y esto va a ser igual a lo que está dentro del paréntesis es decir ax al cuadrado más b y ahora obtenemos el diferencial y tenemos diferencial v es igual empezamos derivando este binomio respecto a la variable x esto quiere decir que la letra a y la letra b son constantes por lo tanto la derivada del primer término es decir la derivada de ax al cuadrado es 2 ax la derivada de más b es 0 pues es una constante esto multiplica al diferencial de x y de esto que acabamos de obtener vamos a despejar el diferencial de x y tenemos diferencial de x igual 2 a x está multiplicando el diferencial de x por lo tanto este monomio pasa dividiendo al otro lado de la igualdad y nos queda el diferencial de v sobre 2 a x con esto ya tenemos que v es ax al cuadrado más b también el diferencial de x es igual a el diferencial de v sobre 2 a x y realizamos la sustitución tenemos la integral de x que multiplica a este binomio al cubo pero este binomio es igual a v al cubo por el diferencial de x que es igual a el diferencial de v sobre 2 a x seguimos y podemos simplificar pues esta x la podemos cancelar con esta otra ahora recordamos las constantes que multiplican y dividen salen de la integral en este caso el 2 a está en el denominador quiere decir que está dividiendo por lo tanto este 2 a sale de la integral pero como está en el denominador sale como 1 sobre 2 a esto va a multiplicar a la integral de b al cubo por el diferencial de v continuamos y tenemos 1 sobre 2 a que va a multiplicar a la integral de b al cubo para esta integral vamos a aplicar la siguiente fórmula que ya la mencionamos en el primer ejercicio ahora el valor de n es 3 por lo tanto esta integral es igual a v a la n más 1 es decir v a la 3 más 1 que es igual a 4 sobre n más 1 que es igual a 4 cerramos el paréntesis y sumamos la constante de integración continuamos y vamos a realizar la multiplicación de las fracciones de las fracciones y tenemos en el numerador 1 por v a la 4 queda v a la 4 sobre 2 a por 4 queda 8 a y esto más la constante de integración continuamos y lo que realizamos es regresar a nuestra variable por lo tanto en el numerador a la 4 sobre 8 a más la constante de integración y con esto vamos a finalizar este segundo ejercicio pues este es el resultado de esta integral ahora vamos a realizar este tercer ejercicio que dice la integral del diferencial de x sobre x más 5 lo primero que vamos a realizar es elegir nuestro cambio de variable y tenemos v igual esto va a ser igual al denominador que es x más 5 ahora vamos a encontrar el diferencial de v y derivamos x más 5 respecto a x la derivada de x es igual a 1 la derivada de más 5 es 0 pues es una constante por lo tanto esto nos queda 1 por el diferencial de x pero cuando es 1 no es necesario escribirlo ya que se comprende así que únicamente nos queda el diferencial de x con esto ya obtenemos v y también el diferencial de x y realizamos la sustitución y tenemos integral en el numerador tenemos el diferencial de x que es igual al diferencial de v sobre x más 5 que es igual a v por lo tanto nos queda esta nueva integral la integral del diferencial de v sobre v para obtener esta integral vamos a aplicar la siguiente fórmula que dice la integral del diferencial de v sobre v es igual a el logaritmo natural del valor absoluto de v más la constante de integración continuamos por lo tanto esta integral es igual a el logaritmo natural del valor absoluto de v más la constante de integración seguimos ahora regresamos a nuestra variable original es decir tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de v pero v es x más 5 esto más la constante de integración y con esto vamos a finalizar el tercer ejercicio pues esto que tenemos aquí es el resultado de esta integral bien amigos gracias por visitarnos si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo el formulario de este tema se encuentra en la descripción del vídeo